Y este tema es Para mi compa Alfredo Díaz Te hago en Putla Oaxaca Y no llores compa Ay, ay, ay Iñalores y casillo 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 Y el saludo es Para mi compa Raúl Rubio Hasta en su Y la sala compa Ay, ay, ay Añalores y casillo Se cuñecañase yo Yo si cana la consigo Yo vi contacto yo Ni que te lo engañe una Saran en ello yo Kustin Chaini yu Chindaki yuñekuashin Música Música Kustin Chaini yuñ Música 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 Ni es en la niña, soy Gracias por ver el video.